Una pregunta, ¿cómo usted mira esta distracción de este muro? O sea, crean el muro, pero al mismo tiempo entonces te están creando unos albergues en los helicuertos que no se usaban, en algunos aeropuertos que no se utilizaban. Entonces hay una contradicción. Pero aquí de este lado. Sí, hay una contradicción entre, eso salió publicado en la noticia. Entre la palabra y el hecho. Entre lo que se dice y lo que se hace hay demasiado espacio. Entonces en el punto en el que estamos, el muro, los refugiados, que usted sabe que a los refugiados hay que darle desayuno, comida, cena, hay que darle techo, agua, luz, hay que darle papel. O sea, cuando tú como nación entras en un contexto de refugiar personas, tú tienes que garantizarle a esa gente ciertos derechos. Y que no dice la cantidad. No. Sino el país entero que venga. Exacto. Entonces, ¿dónde quedaría la dominicanidad? Usted con 5, 6, 7 millones de ellos en un país de 10 millones. Si el muro fuera, y no pretendo discriminar a nadie. Si el muro fuera entre Finlandia y Noruega, entre Islandia y qué sé yo, un país nórdico de esos, pues con un muro jersey, como le dicen, que pusiera fuera suficiente, pero si es para haitianos, ese muro, ellos se burlan de eso. Porque ese muro es 4 líneas o 5 de bloc con una malla ciclónica de la de 60. Y ya. Entonces, se sabe que los haitianos vulneran y todo el que quiera puede vulnerar ese muro. Ese muro es una inversión inútil en realidad, que es más simbología que efectividad.